¡Hey! ¿Qué onda locos y locas? Aquí estamos en un nuevo gameplay de Ironside, en el cual el día de hoy voy a jugar con la prima del HK. Ya, el HK ya me dio mucho dolor de huevos, güey. Ahora con esta arma, que es la M39, también es de tiro por clic. No sé cómo se llama esa mierda de modo de tiro, déjame abajo en los comentarios para saber cómo se llama. Pero bueno, es una temática distinta a la HK, por los que no saben, pues bueno, la HK también tiene la misma temática que está aquí, que no me la he comprado en oro. Ustedes me dirán, ¿me la compro en oro? Es que a ver, el oro aquí parece mucho de queso. Espérate, mis hermanos están hablando mucho, me los madreo y ya vengo. ¡Guarra en silencio! Listo, espero que me hayan escuchado. ¿No está encontrado partida? Ya encontré partida, perfecto, me han callado la boca. Pues bueno, como les decía, ¿me compraría la chica en oro? Es que a veces uno se refiere a sacar el arma de maestría para sacar en oro, y otra está sacar el arma para comprarlo en oro. Yo me saqué la maestría, como tantas maestrías que me estoy sacando, creo que llevo alrededor de unas 15 maestrías ya para sacar todas las armas esas en oro, que son todas estas. Y estoy empezando primero por los fusiles de asalto, ¿ok? Y todavía me falta alguna cantidad, me faltan todos estos para sacarle maestría. Actualmente les voy a sacar la maestría, la M39, que por los que no saben, para subir maestría 5 es necesario para poder desbloquear la opción de poder comprarlo en oro, como en la parte de aquí que vemos, en la parte de The Gold, te aparece aquí en condiciones, y dice que lo tienes que subir a maestría 5, ¿ok? Una vez lo subes a maestría 5 ya se te desbloquea y puedes comprar el oro, y creo que son alrededor de unos 1800 kills con cada arma, completas cada 1800 kills, si te desbloquea la maestría te puedes comprar el oro y ya está, así funciona. Y eso mismo lo quiero hacer yo con todos los fusiles de asalto, y ya en un futuro con los SMG, que los SMG son más fáciles de subir, obviamente. Nos han pedido un saludito de parte del RUB H9, así que un saludito crack, vamos a ver cómo nos va esta partida. Yo espero que nos vaya muy bien, la verdad que es mi primera partida del día, pues bueno, ya estamos a tiltearnos como ustedes, ya saben cómo nos tilteamos todo el tiempo en este game, que nos tocan muy malos equipos. Al parecer nos tocó un equipo que... uy, verga, güey, nos tocó un clan, Steam Sun, oh yeah, nunca había visto ese clan, pero bueno, va a ser interesante ver cómo juegan, espero que juegan muy bien, espero que también sea un Team Deadmatch, porque ah, mierda, jugar solo en un Secure Point, no sé ustedes, pero es mucho tilteo, güey, que a veces se toca equipo malísimo, que no sabe ni siquiera darle a la W para avanzar y para enfrentar, o sea, no sabe, la verga. Ya empezamos mal, ya empezamos mal, ya empezó valiendo queso mi compa, pero bueno, no está. O sea, en serio que tengo muy mala suerte, no sé si se sabe yo, me están diciendo que es normal en todo el tiempo, que... ¿por qué no le pego con eso? ¿por qué no? Oh shit, oh shit, me estaban diciendo que era normal que te tocara así, porque a todo el team, a toda la gente le está tocando de esta manera, una manera muy mala de matchmaking, pero bueno, no hay nada malo, es normal en todos estos juegos, no hay ningún juego que esté balanceado, la verdad. Creo que hay uno adentro, bueno. No hay ningún juego que esté balanceado en matchmaking, ustedes díganme uno y no, no, ningún juego se salva en matchmaking, igual comentenme uno a ver si está interesante para jugar, la verdad que me interesaría mucho jugar un juego que esté bien balanceado, o sea, balanceo el tema de matchmaking, no temas de armas, porque el tema de armas este juego es el que me parece más balanceo de todos, o sea, puedes usar cualquier arma y con todos te la puedes rifar. Obviamente, si eres bueno, ¿no? Si no, pues bueno, GG, no puede hacer milagros tampoco el juego, yo creo que van a salir a la parte de aquí, así que voy a tirar un flash. Hay gente a la parte de acá, lo matas, perfectísimo, lo mató, bien. Uy, uy, en la parte de arriba hay un sniper, tengo 13 balas, ¿puedo matar a uno? No, ¿puedo matar? Perfecto, y luego con tiro en la cabeza. Pues bueno, ya más o menos van como mueve el arma, ¿no? El arma va interesante, va muy bien el arma. ¡No! Ay, justamente empecé a recargar cuando me salió este men. No, 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 no me gusta esa desmadre. Eh, ¿mataron algo atrás? ¿En la parte de en medio? Hmm, la parte de en medio, eso es interesante, puede que vengan por ahí, así que tengo un poquito de cuidado y puede que también vengan por aquí adentro, así que, pues bueno, vamos a ponernos pilas en esta parte de aquí. No escucho a nadie cerca tampoco. A veces cuando estoy comentando es lo malo que tengo, güey, que... Que dejo de escuchar y, pues bueno, ahí es donde vale queso todo el gameplay porque no estoy escuchando nada por donde vienen o puedo, eh... ¿cómo se llama? Eh, predecir por donde me están saliendo. A veces me quedo viendo en minimapas simplemente y me pierdo de vista lo que tengo enfrente. Esa es mi manera de jugar más o menos. Y bueno, yo creo que aquí han matado a algunos cuantos. Ok, lo tenemos. Uy, el sniper y todo. Uy, el sniper. Ok, ok, ok. Lo matamos también, perfectísimo. Ahora sí vamos a hablar un poquito más del arma, ¿ok? Esta arma es un poquito más diferente que la anterior, ¿ok? No, no, no. Ay, shit, man. Es un poquito más diferente que la HK porque esta es más rápida. Esta te recomiendo más para rushear, pero por lo tanto que es más rápida. Bueno, por lo tanto, pues me quedo más rápido sin balas, ¿no? No sé por qué, pero bueno, porque es más rápida. Te paniqueas, te piensas a disparar a lo pendejo y pues te acaban las balas muy rápido, ¿no? Es normal, es normal que pase esto. Por eso me quedo sin balas muy rápido. Vamos perdiendo, vamos ganando. Eso, eso sí es un milagro ir ganando. Eso es un milagro. Que mi team saque cuadras es un milagro, la verdad. O sea, creo que hay gente por allá, güey. Acá anda a matar a uno. Así por aquí hay gente acostada, ¿no? Puede ser, güey. Siempre hay gente acostada. Tenemos, yo creo que voy por la parte de aquí arriba. Y aquí creo que me la encuentro. Creo que me la encuentro. No. Oh, shit. Oh, shit. Creo que hay otro por acá. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. Perfectísimo, compadre. Perfectísimo. Y eso que tengo el volumen súper bajo. Bueno, es que a veces también me gusta escucharme mientras hablo porque si no, pues Gigi, no. Tenemos, creo que del fondo había disparado otro. Creo, no estoy muy seguro. Yo creo que sí. Bueno, no, no lo vimos. 25, vamos bien. Me habían comentado también que hiciera un reto de no morir. Este reto en este juego es muy difícil. Les digo yo que es complicadísimo, logo. Bueno, tampoco tanto a nivel extremo, ¿verdad? Warface se va a hacer mucho más difícil para hacer una partida sin kill, sin morirte. O sea, en un team dead más en un secure point. O sea, en un search and destroy es muy fácil no morir, güey. Porque ahí juegas un poquito más tryhard. Pero en este modo de juego, si juegas tryhard, suele ser aburrido. O incluso lo tryhard ni sirve. Porque te rushean como locos, te salen de formas impredecible. O sea, es muy difícil, es muy difícil no morir en el juego. Pero bueno, se puede intentar y me interesaría aceptar ese reto, la verdad. Me gustaría aceptarlo. Pero yo diría que vamos a empezar primero con un arma buena. Un arma que esté rota, que esté más o menos sabrosilla, ¿no? Para poderme defender. Ya que vemos que superamos el reto con esa arma, pues ahora sí me cambiaría a un arma un poquito más complicada. Un HK, un N-94. Ah, espérate que está pasando saliva. Hablando de la N-94, también me interesa mucho sacar la N-94 en oro. Y también va a ser un dolor de cabeza como una HK. Porque esa es semi-automática esa arma. Por lo tanto, pues bueno, es un poquito más... Tiene un poquito más dificultad que las automáticas, obviamente. Pero igual es divertida. Antes estaba rota esa arma, estaba muy bien. Le hicieron muchos toques, no supieron balancearle y ta-ta-ta. Pero bueno, se intenta, se intenta balancear el arma. Y al parecer, pues bueno, no creo ni balancear ni nada. Pero ahí está, ahí está. Funcionando, no mucho. Como antes, no mucho. Pero ahí está, es lo importante. Ok, lo tenemos perfecto. Tremendas dobles que nos salen por todos lados. Que por todos lados tenemos enemigos. Y esto perjudica mucho el momento de hacer esa misión. Bueno, el reto de no morir. Porque te vienen en masas. En masas completamente. Es muy raro también el modo de disparo. O sea, no el modo de disparo, sino la mirita, güey. A veces no apunta directamente donde yo quiero. O no dispara donde yo quiero. A veces puedo disparar hasta en el pie. Y aparece que le di headshot. Ay, verga, la de balas que fallé. Ahí sí me pasé de lanza, güey. A veces me suelo presionar mucho. Me suelo mover y suelo perderme de vista a todos los enemigos. La manera muy bien de jugar sería jugar un poquito más concentrado. Atinar, pues, primero la mirita en el personaje, en tu aliado. Bueno, en tu enemigo en este caso. Para que ahora sí empiezas a disparar como una loca. Creo que en la parte de acá había uno. ¿En dónde está matando a la gente? Bueno, hay una tremenda carnicería que hay aquí, brother. Tenemos perfecto. Yo creo que puede. No sé por dónde puede venir. No está en la parte de en medio y no responde por ningún lado. Así que... Uy, 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 uy. No, es que qué pasó. ¿Qué pasó? Estaba lleno de aliados ahí, pero bueno, ya está. Al parecer la vamos a perder, ¿no? La vamos a perder. ¿Cuántos de ellos? Ok. Al parecer ellos juegan mucho mejor. Voy a tener esto por ahí. Y yo me voy a poner a rafallar a los de acá. Bueno. Bueno, 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 bueno. Qué pendejada hiciste ahí, Janshot. Qué pendejada hiciste ahí. Uy, 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 uy. No, no, no. F, F con la grana. F con la grana. Eh, eh, eh. Jump allí. Oh, uy, papá. Uy, papito. Uy, papito. Las bala difíciles suelo darlas, ¿eh? Pero las fáciles, no. Las fáciles. Uy, uy, uy. Mierda, loco. Me espantó este cabrón. H9 es el vato que nos pidió el saludito. Vamos 35'12. Mierda, no vamos ni tan bien como quisiera. La verdad me gustaría morir menos. Pero bueno, es lo que hay. Así que no vamos a poderle pedir más al pinche manco Del Janshot, ¿verdad? Uno hace lo que puede Yo creo que la parte de aquí Perdimos, no puede ser, mira 36 kills, 31 kills Y de ahí para abajo, 9, 9 Ellos, 32, 24, 17 No, es que loco Los balances que a veces tocan son súper malos Y no es esta partida nada más Son todas, todas las partidas Así me toca Mi winrate bajó demasiado, en serio Bajó muchísimo, ahorita lo tengo de 64 De winrate y en todas las partidas Quedo bien, hago todo lo que puedo Consigo puntos, hago kills Pero al parecer, vale verga Vale verga el juego, te toca malas partidas Malos aliados y pues ya está Así se balancea esto Pero bueno, por eso es recomendable a veces Encontrar tu squad, tus amigos que sepan jugar Y de esa manera pues defenderte más o menos Porque así pues va a ser un poquito más divertido Aparte pues está bien para que se balance Ustedes tres buenos y pues ya salgo, ¿no? Pero cuando uno es bueno nada más y los demás Son malísimos, ahí sí se complica demasiado Loco, pues bueno cabrones Esta fue mi primera partida Y de aquí sacamos el gameplay De esta rica arma Ahora sí, yo me despido Nos vemos en la próxima Y chao, chao Recuerden comentar si quieres En la N94 para traerle al canal Con mucho gusto Ahora sí, nos vemos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao